lo primero que tengo que decir es por supuesto que no creo ni en maduro ni en sus cómplices ni en toda esta gente que ha devastado a la nación que ha empobrecido a la nación no creo en ninguno de los gobernadores no creo en ninguno de los que está ejerciendo cargos de dirección política en el país pero saben que tampoco creo ni en guaidó ni en el g4 ni en la vocería mayoritaria de la asamblea nacional no creo en los emisarios que le he enviado para el exterior para que hable en nombre de venezuela o del gobierno interino no puedo creer porque ha pasado un año y medio y no ha hecho absolutamente nada para pedir una coalición militar internacional pero quiero decir una tercera verdad que me está corroyendo de verdad que es la apatía que veo en los ciudadanos venezolanos una apatía que es imposible aceptarla sin mencionar algo por esa apatía como es posible que se está muriendo la gente de hambre que los servicios públicos no sirven que son unos ladrones de lado y lado y siguen apático esperando qué pasará guaidó hará esto no te metas tanto con guaidó y tal y qué sé yo darle una oportunidad qué oportunidad chico han pasado año y medio y los tipos lo que están haciendo es negocio es el momento de los ciudadanos de organizarnos de confiar por qué no decirlo en esa diáspora en esos exiliados que están fuera del país para que hagan el verdadero lobby para la liberación de venezuela aquí hace falta mucho en venezuela tenemos que refundar a venezuela todo está corrupto aquí en venezuela tenemos que hacerla de nuevo para hacerla de nuevo necesitamos ayuda internacional que se conforme una coalición militar internacional para liberar a venezuela y refundar la república y que se instaure aquí un plan venezuela todo que esté escrito cómo debe ser dirigido por cuánto tiempo debe estar dirigido y mano fuerte así que ustedes lo que están esperando que hagan algo esta misma casta política que nos ha empobrecido olvídense si siguen esperando morirán de viejo o de hambre o de lo que sea o de coronavirus o de chingunguya o de malaria o lo que desea o de sarampión pero seguirá maduro y si no es maduro el mismo sistema el mismo régimen por eso aplique en el sentido común por dios hay que organizarse hay que protestar hay que tender los puentes necesarios para refundar a venezuela apretado brazo para todos ustedes que no queremos muchas gracias y y y y y y y